Recordar a vivir, Evelio Tailac, ese que vieron aquí, está aquí con nosotros, bienvenido. Un placer, un placer compartir contigo. Aquí, como lo decía, recordar a vivir, están todos en el estudio recordando esa época. Yo tengo muchos colegas, muchos compañeros aquí trabajando. Yo creo que eran pocos los que no te conocían y muchos los que sabían de ti y todo lo que hacías en Cuba. ¿Cuán difícil fue escoger entre estar allí o salir del país? Mira, eso es una decisión que toma cada cual en el momento en que yo me fui. La alternativa era una u otra, no era como esa hora donde las personas pueden salir y tienen la alternativa, la posibilidad de regresar. En aquel momento era irte para siempre. Y el hecho de irte significaba también que te borraran del mapa, borraran tu existencia, tu historia, perdieras, ya fueran las posesiones materiales, hasta la posibilidad. Pero tú aprovechaste el portaavión del Maguiel, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente, en el 1980, 1980, eso fue una circunstancia que se dio en nuestro país, que fue producto de lo que había sucedido, los hechos de la Embajada del Perú. La Embajada del Perú, donde en 72 horas se metieron 10.000 personas en lo que es los jardines de la Embajada del Perú. Ese incidente motivó la posibilidad de que se creara el puente marítimo del Maguiel, y a través de ese puente salimos alrededor de 125.000 personas. Al principio, en total, fuimos como 150.000 cubanos. Pero hablemos de ti, porque en ese barco montaron a locos, a violadores, a los que sí se querían venir. Tú tenías una novela al aire en ese momento. O sea, fue dejar la pasión de lo que uno ama hacer en la vida, que supongo que para ti era la actuación, las artes, y no sé, tu libertad, ¿qué era? Eran dos alternativas. La situación es que yo había logrado bastante en mi carrera hasta ese momento. Había protagonizado muchas series de televisión, había hecho teleteatros, me había un poco situado como actor. Ahí estabas animando esa imagen. Eso ya es en Puerto Rico, eso es posterior, eso es acá después que salí al exilio y trabajando en diferentes países del mundo. Ahora, tenía la alternativa de quedarme y ser un actor considerado en mi país, pero siempre decir lo que me dijeran que dijera, levantar la mano cuando había que levantarla, vivir al lado de quien me determinaran que viviera, tener un carro del color de la marca y cuando ellos me lo asignaran, y pasarme la vida en esas circunstancias. Yo realmente decidí tomar mi autodeterminación, dejar aquello y arriesgarme, salir al mundo y salir. El momento fue difícil porque aquello te la estabas jugando, estabas jugando de muchas cosas. Te podían dar golpe, te podían masacrar, hubo muchas personas a las que les dieron golpe, hubo personas a las que mataron, y luego en la escapada hubo personas que se ahogaron en el mar en ese momento, en esa estampida de lo que se conoció como el Mariel. Cuando tú te estabas yendo, ¿te reconoció alguien las autoridades? Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó? Por supuesto, por supuesto. Al principio me trataron de detener en un primer paso que había, que era el Abreu Fontán, como lo llamamos, que era un círculo social, donde te hacían la primera entrevista y te ponían las primeras limitantes. Pero en ese momento, Fidel Castro había dicho que todo el que se quería ir del país lo dejaban salir. Y uno se podía agarrar de esas circunstancias. Después en el Mosquito, que era un campo de concentración tristemente célebre, que era el paso previo antes de pasar al Mariel, ahí estuve 11 días, 11 días en los cuales mis compatriotas se portaron muy bien conmigo. Cada vez que me sacaban de una fila y me llevaban a hacerme un interrogatorio o una entrevista, como llamaban ellos, bueno, pues se agolpaban contra las cercas. Le decían, ¿qué van a hacer con el artista? ¿Qué van a hacer con Julián Sorel? Un personaje que yo había hecho antes en una telenovela, o sea, el protagonista de una telenovela, El Rojo y el Negro, o ¿qué van a hacer con Evelio Tayac? Entonces, se sentía esa presión por parte de lo que eran mis compatriotas que estaban allí, éramos unos 3.000 o 4.000 personas. Disculpa la indiscreción, yo no te quiero sacar la cuenta de la edad, pero ¿cuántos años tenías al momento de esa decisión? Era muy jovencito, yo empecé mi carrera a los 14 años y en ese momento todavía no había entrado la veintena. Imagínate, entonces, estabas todavía no lo suficientemente maduro para tomar la decisión que podría ser la de tu vida. Uno madura muy rápido en un país como Cuba con la vida que se lleva. Por ejemplo, esta juventud que se está ahora manifestando en Venezuela, van a tener que madurar de una manera acelerada porque se están enfrentando a muchas circunstancias. Yo no fui héroe en mi país, yo traté de acomodarme en la medida de mis posibilidades, manteniendo mi dignidad y eso fue lo que me permitió dar el paso en un momento determinado para escapar del país. ¿Cómo fue esa travesía a bordo de esa embarcación que te llevaba a la libertad? Me imagino todas las personas con sus circunstancias, pero tú eras el de la televisión, el que todo el mundo reconocía. ¿Cómo se mezclaban todos esos sentimientos a bordo? Fue un sentimiento, yo había estudiado en actuación precisamente, leyendo un libro de Michael Chekhov, sobrino de Anton Chekhov, lo que es en definitiva el sentido trágico. El sentido trágico, yo había hecho tragedia en televisión, había hecho Hamlet, había hecho Romeo y Julieta, pero yo no había sentido la tragedia. Ya te decía que en Cuba en ese momento el que se iba era irse para siempre. Y yo mientras hacíamos un bojeo alrededor de la costa norte, salíamos del Mariel y se veía en el horizonte la Habana, yo perdí la voz y sentí por primera vez esa sensación de que era irreversible, de que nunca más volvería a mi país. Eso lo sentí y sobre todo en aquel momento me habían hecho una asamblea de repudio en televisión, habían dicho errores de mí por haberme ido, las personas que iban llegando al mosquito me iban informando y diciéndome lo que pasaba. Y nos fuimos casi todos entre palos, piedras, huevos que nos tiraban, gritos, improperios, la violencia desatada, turbas que se manifestaron en ese momento. Y para mí fue muy trascendental que cuando íbamos entrando en Cayo Hueso, el barco, el guardacosta que se acercó nos dijo por un altavoz, traen enfermos, necesitan ayuda, welcome to United States. O sea que se marcó una diferencia. Aquí fue duro al principio, pero en ese momento, al principio del maría, yo llegué en el primero de mayo, llegué yo aquí, uno de los primeros en llegar, y en ese momento todavía el gobierno federal no estaba ayudando. Éramos los cubanos, era la comunidad cubana quienes, los médicos, eran los que nos atendían, médicos cubanos. Los restaurantes prestaban comida, daban comida, frazadas, en fin, los voluntarios eran los cubanos de esta comunidad. ¿A dónde pasaste la primera noche acá? Yo no llegué a pasar la primera noche, yo llegué inmediatamente, me hicieron los papeles y salí, fue aquí en el Tamiami, en Tamiami fue donde nos reunieron. Había otros cubanos que llegaron y la familia no se les encontraba, no se les localizaba y sobre todo metieron en los barcos, como tú decías anteriormente, a presos comunes, que muchos de ellos no sabían ni a dónde venían, les exigieron que vinieran porque de lo contrario, les doblaban la condena en Cuba. Entonces, muchos de ellos tuvieron que unos involucrarse y fundirse con esta comunidad, otros fueron pereciendo en el camino. A ver, cuando tú llegaste acá y decías, bueno, estoy en Estados Unidos, no hablo inglés, no sé si lo hablaba. Un poquillo. Un poquito, bueno, pero trabajar en televisión, además venías de hacer obras de la literatura clásica, acá tal vez no calarían, dijiste, ¿de qué voy a vivir? ¿Te lo preguntaste? Mira, yo venía decidido a que si no podía nunca más trabajar en televisión, me iba a sentir feliz haciendo una obra en un parque. Pero tuve suerte, tuve suerte, pude trabajar, y además lo que hice fue que diversifiqué mi proyección, no me dediqué solamente a ser actor clásico, como venía de la televisión en Cuba, sino que empecé a trabajar, a hacer periodismo, trabajé aquí en el Canal 23, cuando era SIN, cuando aquello, hice noticias, fue áncor del canal. ¿El estado del tiempo? Después hice el estado del tiempo. Bueno, pero es que tú eres muy guapo, ahí están los más guapos. La inauguración del Canal 51 de la cadena Telemundo, tuve un show de costa a costa en los Estados Unidos, y también empecé a hacer otras cosas, como por ejemplo, tuve un teatro, un teatro donde hacía en definitiva las obras que quería hacer. Animando, eso es que era un concurso. Esto fue en Puerto Rico, hice aquí. ¿No le podemos dar, hay audio de esas imágenes? No, no tenemos el audio, me moría por ver, conocer a este hombre ha hecho de todo. Yo soy inmigrante y no es fácil, y mucho menos me imagino, en 1980 estar en la televisión, y mira tú, has pasado por las grandes estaciones. Sí, y aquí cuesta trabajo, cuesta trabajo a todos los que llegan, le cuesta trabajo, sigue costando mucho, mucho esfuerzo, pero si uno trata de aprender, en cada ocasión, en cada compañía donde yo he trabajado, he aprendido. Uno tiene que revalidar títulos, uno tiene que ponerse al día, las técnicas cambian, los métodos de producción cambian, aunque hagas tu trabajo como actor, en Puerto Rico hice telenovelas, pero ya la estructura se usaba, el pringanillo, el apuntador electrónico, que en Cuba no lo usábamos, era letra prendida. Todo va cambiando, la transformación de los medios ha sido vertiginosa, y uno tiene que ponerse al día, pero si uno lo hace, bueno, pues. Pero en ese momento, ¿sentiste el rechazo? ¿Fue duro cuando uno es inmigrante, y más en la televisión, a veces te miran así, con no muy buena cara? ¿Te pasó? No, yo recibí mucho cariño, yo entré con mucho respeto, tratando de averiguar quién era quién, qué era lo que habían hecho en esta ciudad, los inmigrantes anteriores, los cubanos anteriores, casi todos eran cubanos, conocerlos, había trabajado con una generación en Cuba, y traté de vincularme, de integrarme a lo que se hacía en Miami, y no fui discriminado. Lo que sí pienso es que, en un momento determinado, los mismos que nos apoyaron, que nos recibieron, que tanto amor nos dieron a los marielitos, como nos llamaban, en un momento determinado, no a mí, pero a otros compatriotas, marielitos sí le establecieron cierta discriminación, eso siempre ha pasado, siempre hay un cierto recelo con el que llega, le están sucediendo a algunos cubanos que van llegando en este momento, y en definitiva, es cuestión de tiempo, integrarse, y todos, todos, los cubanos, los venezolanos, los argentinos, los colombianos, todos somos hispanos, todos somos seres humanos, merecemos un lugar. Es cuestión, no hay cama para tanta gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto ha crecido un fenómeno, esto ha crecido que es tremendo, y mira la cantidad de medios que tenemos ahora. Y no por la falta de su valor como profesional, porque la verdad que, no ve a los cubanos que están llegando, y cuánta ven artística, Dios mío, bailarines, cantantes, actores, animadores, guapos además, y guapas, muy bella la gente. Paciencia es el consejo. Más que paciencia, esfuerzo. Integrarse y echar pa'lante. Echar pa'lante, que te dicen no en un lugar, bueno, ellos se lo pierden. Usted está ofreciendo su trabajo en Cuba, no aprendimos a valorar, o sea, lo que valía nuestro trabajo, lo que valía nuestro talento. Hay que tocar puertas, hay que insistir, hay que luchar por los sueños que cada uno tiene. Nada más. Así es. Éxitos. Encantada con tu historia, Evelio. Gracias por haber estado en La Mano Limpia. Un placer. Ustedes no se vayan. Al regreso, el cuarto laboratorio subterráneo de marihuana hallado en Miami-Dade desde la semana pasada. Ya volvemos. Música Música